La vida del camionero es una vida muy dura Pues tiene que aguantarse tras noches y aventuras Para que les den un viaje pues se tienen que humillar Hasta que les den la gana de mandarlos a viajar Y cuando les sale el viaje ya no saben ni que hacer Pues si pagan la comida se quedan sin el hotel Pues si pagan la comida se quedan sin el hotel Y por eso yo les digo a muchas de las empresas Y también a los patrones que no tienen conciencia Con todos los motoristas que son los que trasnochan Para llevarles la plata pa' que les gasten a las mozas Eh, pero que patrones tan inconscientes con nosotros los transportadores Así es, mi amigo Bernal Duque Y mientras los motoristas se tienen que resinar Con lo poco que se gana pa' poderse sustentar Arriesgando toda su vida frío, hambre y mucho más Para llevarles la plata pa' que se vayan a pasear Para llevarles la plata pa' que se vayan a pasear Yo no entiendo los patrones porque son tan desconfiados Sabiendo que no nos pagan ni siquiera un salario Que es lo que nos merecemos nosotros los motoristas Para llevar una vida al menos que sea digna Para llevar una vida al menos que sea digna Cuando se van a cargar Tienen que llevar platica Porque si no dan propina Lo dejan pa'l otro día Saliendo alen con la excusa Que se cayó el internet Y como somos pasivos Decimos a bueno pues Y mientras en la casa Está sentado el patrón Esperando la llamada Ay, le conciene cabrón